Los estrenos jóvenes, los estrenos, una de las rolas de estreno que ya está trabajándose bastante ahí en el Facebook Un éxito de sonido inglesito, de fantasma, lo queremos dedicar para todos ustedes, sí señor Ale, vale, bueno, pues ya nos prohibieron los saluditos, que bueno, ya nos están prohibiendo los saludos ¡Nos vamos con puro baile jóvenes! Esta rola es un estreno de mi compadre en el grupo Los Chupetones Tema que le dedico a mi compadre Chuchito Records, la rola se llama Un poblado en Texas ¡Vamos a bailar sabroso! Son los estrenos, vamos a bailar esa noche Un poblado en Texas Grupo Los Chupetones Vamos a bailar sabroso Tema de estreno Para mi compadre el sonido Crosilandia ¡Hasta el gabacho! Vamos a bailar ¡Mucho sabor! A ver el de la derecha que se gaste un poquito más de humo, por favor ¡Chocolate! ¿Cuándo un cabrón por ahí? En la ranita de poblado en Texas Tema que nos envía mi compadre Muchas gracias Chuchito Records ¡Ese es tu tema! Esa rolita para el sonido Venus Sonido Venus Jorge Baltasar Olivos allá en el gabacho En Texas Ese tema le queda a mi compadre Sonido Venus Oye y Adriana, sí señor 100% compi 100% amor ¡Ajijo! Ahí llegó el cuñado Todo su banda ¡Ajijo! ¡Ajijo! ¡Oye que saborcito! ¡Yésica nuestra quinceñera! ¡Es lo nuevo! ¡Ajijo! 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 Que buena ruta Miren nomás Un éxito fantasma Y ya la tenemos Cali, 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 cali Sopo Y ahora Los Chupetones De Jorge Tosco Otro gallito sistema no se acercó, pa' Cristo Oye Échale, papá Un evento al cien por ciento Publicado en el Facebook Sonido de áxer presente Ese tema para el chule Échale Esa noche sonido Tasmania Cien por ciento la recombinación perfecta Sonido Cali Si señor Es la música cien por ciento poblana Echa en Puebla, Cholulita, la bella Cali 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 Música Vamos a bailar con su voz Ya saca a bailar Adriana Julio Sale Mi compadre Yanti, gracias por la invitación Estamos grabando tu disco Décimo quinto aniversario, Jessica Esa noche, Noemí Jiménez Rodríguez Y Luis Enrique Romero Carranza Ellos son los padrinos de violación De sonido Las manícales Y aquí con Y ahora Sale manosa para él Para ellos No es aquí señora Jessica Ya se acaba el número La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Gali Gali Gali